Senador Coutinho. Bien, Presidenta. No, cuando hacía referencia la senadora de Posada, pasada, disculpe, como tengo tanto respeto, tengo tanto respeto por la senadora y sé que es una persona seria, responsable, y que en verdad lo que está diciendo, lo está diciendo porque lo piensa, lo está diciendo porque lo siente y no porque tenga ninguna otra intención, claramente lo que preguntaba es a quién hacía referencia cuando hablaba del empresario de Colonia y por qué también nos vinculaba al resto con un empresario que no sabemos ni el nombre. Por lo tanto, quería tener la información de primera mano de la senadora a quién hacía referencia de ese empresario que ella nombraba y por qué lo vinculaba con nosotros. Porque me parece que también, cuando estamos votando con muy buena voluntad lo que es estas extensiones, cuando nosotros también, de aquí en más, tenemos pensado ser más exigentes, más estrictos para intentar votar menos excepciones y que haya más trabajo, tener que escuchar que nos vinculen con empresarios empresarios y que acá tenemos algo que ver con empresarios. Cuando esos empresarios no andan bien tienen que ver con la oposición. Cuando a esos empresarios les va bien se sacan fotos con el gobierno. Y me parece que no es una buena señal, que no es una buena señal de que politicemos a los empresarios, porque eso es lo que está haciendo la senadora haciendo referencia a eso. Está politizando a los empresarios y nos está generando a todo el resto diferentes dudas que no nos merecemos. Y en ese escenario me parece que estamos entrando en un terreno muy arriesgado, muy peligroso y que poco suma a esta buena voluntad de que al final estamos votando las extensiones y que estamos pensando en el trabajador. Y como decía al principio, como creo que la senadora está convencida y que es una persona seria, estoy seguro que lo está haciendo porque lo cree y no para la tribuna. Y no para quienes seguramente han en estos últimos tiempos apoyado o votado a este gobierno. Porque si hablamos de beneficios laborales, seguramente con los partidos tradicionales comunicamos muy mal, pero podemos entrar en una discusión histórica de cuántos beneficios han tenido los trabajadores en tantos años de historia. ¿Que se han hecho cosas? Sí, sí. Y por eso hoy estamos votando. Estamos votando a favor de las extensiones. Lo que sí de aquí en más vamos a ser más estrictos, más exigentes, vamos a querer saber los montos, vamos a querer saber muchas cosas y me parece que eso va a ser bueno para todos. Pero que nos vinculen con empresarios, vamos a los nombres y directamente a quienes, porque no me parece justo que eso se haga y que nos generalicen a todos. Y menos cuando nosotros no lo hemos hecho. Y menos cuando nosotros no lo hemos hecho. Gracias. 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 Gracias.